Vídeo rápido con dos informaciones del PSG, ojo a esta gran noticia de Leo Messi. En el Paris Saint Germain donde Kylian Mbappé es la estrella del momento, Lionel Messi sigue reinventándose, marcando tendencia, liderando elementos y récords mundiales, además de superarse cada día. Y eso quedó claro el fin de semana cuando Leo asistió a Neymar dando la victoria ante el Brest por 1-0. Con este pase Messi alcanza las 17 asistencias en lo que va de año, y en 2022 no solo se convirtió en el mayor asistidor en las 5 grandes ligas europeas, sino que también estableció un nuevo récord personal. Si por primera vez en su carrera Leo ha dado más de 16 asistencias en un año calendario, ¿cuántas veces ha marcado 16 goles? Tres en total, 2020, 2018 y 2011. Y lo más sorprendente, todavía estamos en septiembre. El Paris Saint Germain todavía tiene nuevos partidos en la Ligue 1 por jugar antes del fin de año, por lo que Leo puede aumentar significativamente esa cuenta. Las conexiones con Neymar hasta ahora han sido fructíferas, quien con 8 tantos es el máximo goleador de la Ligue 1. Y Mbappé no solo le ha brindado excelentes resultados al equipo, también permite a Messi demostrar que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Por tanto, nueva marca del crack de Rosario, que sigue afinando su puesta a punto para el Mundial de Qatar 2022, con grandes actuaciones en el PSG. Vamos a hablar ahora precisamente de un compañero de Leo Messi, que va a tener un choque difícil en esta próxima jornada de Champions. A Krav Hakimi pisará tierras israelíes este miércoles por tercera vez como futbolista profesional. En sus dos últimas visitas, el carrilero marroquí tuvo que sufrir los continuos abucheos de la grada durante todo el transcurso de sendos choques. Según le parecía, en el ex zaguero del Real Madrid, no será bien recibido en el estadio de Maccabi Haifa, rival del Paris Saint Germain en Champions League. Todo se remontó a un mensaje publicado por parte del futbolista que rezaba con el lema Free Palestine. El apoyo de Hakraf a la causa palestina provocó un estallido mediático en el pueblo israelí. Por ello, el lateral diestro se encuentra en el punto de mira. El Paris Saint Germain, por su parte, diputará la segunda jornada de la presente edición del torneo continental tras vencer en el estreno a la Juventus. Los pupilos de Galtier quieren ser primeros de grupo. Por tanto, esto es lo que le espera a Shraf Hakimi. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro problema que se le ha presentado al entrenador de Paris Saint Germain. La lesión de Kimpembe pone en alerta al Paris Saint Germain. Según ha informado el club, el central se perderá un mes de competición. Las variantes que dispone el club en defensa son mínimas. Luis Campos insistió durante todo el verano con Skriniar, pero las altas pretensiones del Inter de Milán terminaron por desbaratar la operación. La lesión de Kimpembe ha puesto en entredicho el mercado del Paris Saint Germain en términos defensivos. El club decidió desprenderse de Kehrer y Diallo, y únicamente llegó Mukiele, que aunque fichó para ser suplente de Akraf, ya ha jugado en numerosas ocasiones como central en una defensa de tres, e incluso en sus inicios en el Montepelier jugaba como central. El gran partido de Danilo ante el Brest este sábado refuerza la posición del portugués en la plantilla. Siendo medio centro de formación el exjugador del Oporto, se ha adaptado a la posición de central para tener minutos, algo que valora y de muy buena manera Christoph Galtier. Galtier tiene que actuar ya sea cambiando el sistema a cuatro defensas o adaptar a Danilo y Mukiele como escuderos de Marquinhos y Sergio Ramos. Este miércoles en Israel, contra el Maccabi, saldremos de dudas. El central no estará en la última convocatoria del Ressam ante el Mundial de Qatar.